Hemos estado hablando también de los linchamientos en las últimas horas. Aquí en TN23 hemos estado dándole seguimiento a esta noticia que definitivamente impacta al país porque los linchamientos, que es al parecer la población ya no tiene la confianza en las autoridades y por ello deciden hacer justicia con su mano propia, olvidando que este tipo de acciones también pueden convertirlos. ¿En qué? En delincuentes. Guatemala parece estar harta de la violencia e inseguridad y desde un tiempo atrás ha preferido tomar la justicia por mano propia para saciar su sed de venganza. Pero es importante mencionar que el país se rige bajo un estado de derecho que le otorga presunción de inocencia, derecho a un juicio y de hallarse culpable poder tener una pena ejemplar a todos los que parezcan sospechosos. Todos jugamos un papel importante en la sociedad, pero la cadena se rompe cuando alguien deja de hacer su trabajo. Nuestro compromiso es informar y según la Constitución Política de la República, quien decide vapulear y linchar a un delincuente también infringe y comete delito. Sin olvidar que la violencia genera más violencia. Por mencionar algunos casos en los cuales el resultado ha sido trágico y se ha roto el orden constitucional, veremos los siguientes. El caso más reciente ocurrió en San Marcos. Pobladores enardecidos lincharon a cuatro supuestos exaltantes, sin olvidar los otros dos que también fueron linchados este lunes en Quiché. Además, el 22 de mayo de 2016, un hombre murió por los golpes y tras haber sido prendido en llamas en el departamento de Santa Rosa. El 26 de agosto del año pasado, un hombre fue linchado en Patulún, Xuchitepeque. El sujeto había asesinado a un piloto de autobús. A pesar de que ya había sido detenido, la turba de vecinos lo arrebató a las fuerzas de seguridad y murió quemado. El 5 de octubre de 2016, en Livingston, Izabal, vecinos arremetieron contra una estación policial. Retuvieron a un supuesto asaltante que murió momentos después a golpes. El 17 de noviembre del mismo año, otro presunto delincuente fue linchado en Tecpan, Chimaltenango. Y uno de los casos más recientes ocurrió el 14 de enero de este año en San Marcos, señalado de pertenecer a una banda de secuestradores, un hombre murió carbonizado. Como pudimos ver en los últimos años, una gran lista de personas, los pobladores, pues quieren tomar la justicia por sus propias manos. Pero al respecto de todo ello, analistas en temas de seguridad han hablado, y precisamente Julio Clavería considera que es necesario hacer un replanteamiento territorial para evitar que continuemos con estos linchamientos. Yo creo que lo que hay que hacer es un despliegue territorial de la Policía Nacional que permita tener muchos mayores controles a nivel nacional. En segundo lugar, trabajar fuertemente el tema de inteligencia para desestructurar bandas criminales que operan también en el área rural y que efectivamente tienen desesperados a la gente. Hay lugares en los que usted hoy por hoy sufre de extorsiones, sufre de asesinatos, sufre de asaltos, sufre de robos en residencias, en comercios, etc. Por lo tanto, la desesperación ha cundido en la población y el resultado son los linchamientos. Bueno, esta es la opinión de los expertos. Pero según datos de la Dirección de Investigación de Derechos Humanos de la Procuraduría de los Derechos Humanos durante los años 2013 resultaron heridas 477 personas en linchamientos y 52 fallecieron. Ahora veamos qué pasa en el año 2014, 261 heridos y 42 fallecidos. El año 2015 nos revela 142 personas heridas y 28 fallecidos en los linchamientos. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa en el año anterior. En el año 2016, 95 personas resultaron heridas y 20 resultaron fallecidas. ¿Qué es lo que ha sucedido en estos meses? Pues esto lo vamos a ver más adelante, pero durante estos cuatro años fallecieron. Vea usted, 129 personas linchadas. El número es bastante grande. 129 personas linchadas entre hombres y mujeres. Y esto llama bastante la atención porque fíjese usted que esta situación es porque los pobladores ya no creen en la justicia y desean tomar la justicia por sus propias manos. Aquí en TN23 le presentamos a usted esta tabla, esta tabla que muestra tanto en hombres como mujeres. Y vamos a ver la totalidad del año 2013, 477. El año 2014, 261. En el año 2015, 142. En el año 2015, 2016, 95. En el total de lo que vemos ahí son 975 personas heridas, personas heridas en estos linchamientos. Y ahora, pues las fallecidas, como lo mencionábamos anteriormente, año 2013, 52. En el año 2014, 42. En el año 2015, 28. Y en el año 2016, 20. Haciendo un total de 142 personas fallecidas. Bueno, y ahora, pues vamos a ver los departamentos, haciendo un análisis, cuáles son los departamentos con mayor índice de linchamientos. Vamos a ir por año y nos vamos a ir viendo cada uno de los departamentos. En el año 2013, el departamento de Guatemala con 55. En Alta Verapaz, 48. Huehuetenango, 40. Quiché, 33. Y San Marcos, 24. En el año 2014, el departamento de Guatemala, 31. Alta Verapaz, 45. Huehuetenango, 43. Quiché, 23. Y San Marcos, 27. En el año 2015, el Guatemala, 37 casos. Alta Verapaz, 17. Huehuetenango, 15. Quiché, 5. San Marcos, 7. Y el año 2016, 21 Guatemala. Alta Verapaz, 4. Huehuetenango, 4. Quiché, 4. San Marcos, 4. Como hemos observado, pues el departamento de Guatemala, pues es uno de los que liderea este tipo de linchamientos. Los guatemaltecos cansados de la violencia y durante el año 2016, tuvieron 20 personas, como pudimos ver allí en este tipo de linchamientos. Los guatemaltecos. ¡Gracias!